Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, pues en este vídeo de hoy os traigo unos flanes de huevo y también con chocolate. Son muy fáciles de hacer y están deliciosos. Y los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 500 ml de leche, 4 huevos, 110 gramos de azúcar, caramelo líquido y cacao. Vamos a echar los 500 ml de leche. Ahora vamos a ir echando los huevos. A mí me gusta echarlos de uno en uno en el cubilete para ver si están bien o no. Porque con los huevos hay que tener mucho cuidado. Entonces nada, echamos los huevos, echamos el azúcar como estáis viendo. Y vamos a programar. Colocamos la tapa y el cubilete. Y programamos 10 segundos a velocidad 4. Una vez preparados los recipientes vamos a echar el caramelo en lo que es la base. Yo preferí comprar el caramelo para no tener que estar haciéndolo, pero eso ya al gusto de cada uno sabéis que el caramelo es fácil de hacer. Voy a echar el caramelo en una jarra para poder echarlo con más precisión. Vamos echando poquito a poco hasta arriba de los flanes. Ahora lo que vamos a hacer es echar la mezcla de flan en un recipiente y vamos a echarle las cucharadas al gusto del cacao que queramos. Y vamos a echarle las cucharadas para hacer los flanes de chocolate. Eché hasta la mitad de la otra mezcla y luego le eché el chocolate por encima. Con el calor se expande por todos los lados y es flan, flan de chocolate. Como había mucha mezcla hice un flan de los grandes abajo pero finito y arriba los 6 flanes pequeños. Hay que taparlos con papel aluminio o film resistente al calor y vamos a programar. Echamos en el vaso 700 ml de agua, colocamos la tapa, situamos el Varoma en su posición. Y programamos 30 minutos, temperatura Varoma, velocidad 1. Si queréis hacerlos de forma tradicional sería precalentar el horno a 200 grados, calor arriba y abajo. Y sería hacerlos al baño María en una bandeja con agua hasta mitad de los moldes durante una hora de cocción. Una vez que ha finalizado el tiempo vamos a bajar el Varoma. Con mucho cuidado lo vamos a abrir porque contiene mucho vapor. Y vamos a pinchar los flanes a ver si están hechos por dentro. Una vez que pinchamos y no sale sucio el palillo es que están completamente hechos. Vamos a retirar el papel albal con cuidado de que no caiga agua dentro del flan. Esperamos a que enfríe para poder desmoldarlo. Y nada, este es el resultado. Si os ha gustado espero que os suscribáis a mi canal para poder seguir viendo vídeos. Y nada, nos vemos pronto. ¡Chao!